¡Hey! ¡Hey! ¡Come on! ¡Hey! 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 Que la gente no lo para de bailar Este mestiza acerótico y sensual que en Colombia es tu suceso musical Tomados de la mano vamos a girar Para que la vuertica sea sensacional Tomados de la mano vamos a girar Para que la vuertica sea sensacional Pegamos las mejillas, el pechito y lo demás Y bien abrazaditos hasta terminar Pegamos las mejillas, el pechito y lo demás Y bien abrazaditos hasta terminar Este pasito es tan espectacular Que la gente no lo para de bailar Este es metizaje erótico y sensual Que en Colombia es un suceso musical Este pasito es tan espectacular Que la gente no lo para de bailar Este es metizaje erótico y sensual Que en Colombia es un suceso musical Este pasito es tan espectacular Que la gente no lo para de bailar Este es metizaje erótico y sensual Que en Colombia es un suceso musical Este pasito es tan espectacular Este pasito es tan espectacular Que la gente no lo para de bailar Este es metizaje erótico y sensual Que en Colombia es un suceso musical ¡Suscríbete! 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 Tú y yo, soy amonita de amor Amor mío, tú y yo Amor me encantando de mi corazón Dicen siete mujeres que soy enamorada Y aquí llegando falta mi sedenticado libre Amor mío, tú y yo Y aquí llegando falta mi sedenticado libre Amor mío, tú y yo Y aquí llegando falta mi sedenticado libre Amor mío, tú y yo Y aquí llegando falta mi sedenticado libre Amor mío, tú y yo Y aquí llegando falta mi sedenticado libre Amor mío, tú y yo Y aquí llegando falta mi sedenticado libre Amor mío, tú y yo Y aquí llegando falta mi sedenticado libre Amor mío, tú y yo Y aquí llegando falta mi sedenticado libre Amor mío, tú y yo